¿Cómo están, preciosas? ¿Cómo están? Oigan, ya no hayo ni cómo acomodarme, preciosas. Bienvenidas a mi canal de YouTube también, Cholita. Oigan, hermosas, pues miren con mi pijama. Este, bienvenidas a todas mis comadritas, a mis sobrinas y a mis galácticas. Déjenme abrir la persiana para que se vea más luz. Para que se vea más luz. ¿Cómo están, hermosas? Este, bienvenidas, bienvenidas a todas ustedes, a todas, a todas mis comadritas, a mis sobrinas, a mis galácticas. Este, bueno, pues acabo de llegar de mi otra casa, hermosas. Ahora sí fui. Ahora sí fui. ¿Cómo ven, preciosas? Ahora sí fui allá porque tengo que echarle vueltas. Mónica Silva, hola, buenas tardes, Cholita. Ya la estaba esperando, no, hombre, no sé, desde la mañana de vida haberme conectado. Quería conectarme, pero tenía esa vuelta, preciosas. Chío, bueno, yo llegando del súper y voy a poner caldo de res y voy a hacer pollo. Ándale, estilo Kentucky. Ay, qué guapa, Chío. Berta Celestino, saludos, niña Cholita, desde Houston, Texas. Saluditos a todas ustedes, hermosas. Saluditos a todas, a todas ustedes, de verdad, preciosas. A Berta Celestino, a María Chévez o Chávez. Buenas tardes, tía Cholita, hermosa. Bendiciones, un saludo desde Nicaragua, Huracán. Hola, tía Cholita, saludos. Enedelia López, ¿qué comió, Cholita? No, hombre, apenas voy a comer, hermosa. No sé ni qué lo serán. Yo hice albóndiga, hice una sopa aguada de fideo y agua, agua de piña. Saluditos a Micella García, Leti Mata. Feliz primero de noviembre, María Luisa Menchaca. Buenas tardes, doña Cholita, ¿cómo está? Y Karen trabajando, me la saluda. Claro que sí, preciosa. Mima, hola, doña Cholita, hermosa. Buenas tardes, ¿cómo está? Sofía dice, saludo, Cholita, y un cariño grande. Gracias, Sofía, rato. Huracán, saluditos. Queridos, ya comió o no, apenas voy a comer. María Armida, buenas tardes, Cholita, qué bonita su madera de gatitos. Miren, es mi pijama, preciosas. Es mi pijama, déjame ver qué me está diciendo. ¿Qué me dicen estas preciosas? A ver. Permítanme, 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 ya vine. Ya estoy aquí, preciosas. Saludos a Huracán, a Elena López. Buenas tardes, le puse ofrenda a su viejito. Sí, hermosa, claro que sí, sencillito, pero se lo puse. Este, saluditos a Emily llegando, está enferma porque está, no, no estoy enferma, hermosas. No, pero me gusta mi pijama. Hola, Huracán, saluditos. Este, me encanta su pijama. Muchas gracias, preciosas. Muchas gracias. Saludos y bendiciones a Cholita. Dice Mónica Silva. Dice DEMBR y Margarita Armida dice, yo hice caldito de res. Ay, preciosas. Leti Villanueva dice, hola Cholita, buenas, saludos a todas las personas de este grupo, linda su sudadera. Gracias, preciosa, gracias. Gracias, 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 dice. Déjame ver qué me ponen acá, ¿eh? ¿Qué me ponen acá? La cocina de Ángel dice, apenas llegó de, de, apenas llegó de trabajar, que va a comer, tía. Este, pues, pollito. Alicia Lara, buenas tardes. Huracán, qué rico, Leti. Cholita, ¿les bebé o yo de ellas dónde están? ¿Cómo va la tarea de las niñas? Ay, buena pregunta. No sé, no le pregunté a Claudia. Fíjense qué buena pregunta. Ya llegué, dice Alicia Lara, Leti Mata. Hola, Huracán. Emily dice, yo los domingos también me la paso en pijama todo el día. Pues así es, hermosas. Mónica Silva, gracias, Leti. Leti Mata, hola. Mónica Quiroz, buenas tardes. Beatriz Treviño, buenas tardes. Saludos, Cholita. Yo preparé pollo, ándale. Leticia Rayo, Lita Tarde, Huracán, dice. Hola, amiga. Rayo, quiero saludos. Hola, amiga. Marisela Aguilar, dice. Buenas tardes, señora Cholita. ¿Cómo está? Yo que no iba a hacer, yo que, yo que no iba a hacer video. Ah, no, sí, claro que sí, hermosas. Hola, Leti Mata. Saludos, hermano. Lejos, dice. Va a ir a la actividad de la guardería. ¿Usted también? Sí. Me dijo Claudia que sí. Emily dice, ¿qué les hará a las niñas de cenar? Ay, buena pregunta. Es que no me dijo nada Claudia que qué les hiciera. ¿Qué van, hija? Ah, estás un momento. Sí. A ver, me permiten tantito, mis hermosas. Permítanme tantito. Un momentito, mis amores. Un momentito, mis amores. Un momentito, mis amores. Un momentito, mis amores. ¿Cómo está? Un momentito, mis amores. Ah, sí. No. Pero, ¿no? No, no, no. y yo voy a a comprar para las niñas para ver qué les hago es que no sé qué hacer ¿cuándo? ¿están arreglando sendera? ¿en dónde? ¿de qué lado? ¿pero en qué altura? ¿por los laredos? y se hace trágico de como media hora más no, con 45 minutos ahí ¿y no te puedes ir por Barragán? ¿pero te has pasado por la...? ¿por la qué? ¿por la larga? no, porque están arreglando también la universidad para salir ahí pues pones el Waze que el cabo va a ir esta niña, ¿no? pongan el Waze no, no tengas miedo ay, Karen no tengas miedo ¿de qué lo piensas? ¿de ella? ¿sabes de calopeño? ay, yo quiero unas de esas yo quiero unas de esas ¿alguien me las pide? sí, déjame, déjame estoy aquí ahorita ahorita oigan ay, disculpen es que es que Karen me dice que tiene que están arreglando por donde se va en sendero para su trabajo y le digo ay, hijita no te asustes le digo no te asustes tú puedes por eso es muy importante que sepan varias rutas por eso le digo tienes que saber varias rutas para que cuando te falle una te vas por la otra ¿verdad, chicas? déjenle leer comentarios hola Leticia saludos a distancia Maggie saludito Irma mañana no hay clases y Samuel haciendo encuesta que si quieren de una vez el viernes también me sorprende cómo se maneja nuestro imagínense que ocurrente ay, no qué bárbaro Irma Alejo no, qué bárbaro Leti Abby Sabal saludito suracán feliz miércoles para todas oigan pues mañana quiero este a ver cuántas veladoras me faltan para ponerlas hola Chelita buenas tardes ya le di mi like hermosas regálenme su like preciosas hola cocina de ángeles si es que Karen anda preocupada hermosas pero le digo no, tú échale ganas mami le digo tú échale ganas tú puedes pídeme eso corazón este ¿a qué horas quieres que te despierte? ah bueno este pues aquí andamos preciosas aquí andamos ahí están las cobijas con las que me duermo ¿dónde estará la otra? ah son tres cobijas Sonia Zavala dice la verdad sí tía dice buenas tardes mi hermosa Chelita ¿cómo le va con el frío? la quiero mucho cuide saludos de Santillo cobrero saluditos Mónica Silva ya dejé mi like gracias hermos buen día nombre Samuelito ya hizo oficial a suelto del día 3 vámonos no pues ni modo a batallar con los chiles en la casa la Lolita hermosa oigan yo pensé que aquí estaba a ver déjenme buscarla oye Karen ¿no está Lola por allá? hasta abajo hasta abajo yo pensé oigan yo pensé que a Lola la había dejado encerrada aquí yo juraba que la había que le oigan ¿qué horas son? no sé ni qué horas son tía le dejé mi like muchas gracias la Lolita hermosa preciosa este hermosas Mónica Silva 2.35 bueno todavía es temprano ay tengo hambre tengo mucha hambre pero pues ando en la calle ¿cómo le hago? y ando en la calle en pijama ¿cómo ven? ay no qué barbaridad andaba en la calle en pijama qué vergüenza pero ni modo hermosa soporten es que me llevé el suéterzote y luego oigan me llevé el suéterzote y luego ¿qué creen? que se vino salió el sol y se sintió el calorcito y dije ay pues me lo tengo que quitar y voy a andar en pijama y se le invito a comer estoy en eso doña Chelita ay hermosa Leti Mata muchas gracias preciosa avisaba hola chicas del coro saludos y bendiciones para todas Mónica Silva está muy bonito su pijama también no el pantalón no lo tengo hermosa es Laura Juárez doña Chelita buenas tardes saluditos a todas dice la cocina hace mucho frío fíjense que está fresco todavía me vine porque saben que me vine a pie o sea no no fui en el carro déjenme decirles que no fui en el carro este no fui en el carro me me vine este me vine a pie bendecida tarde Chelita Carmen Milán este me vine no me fui en el carro porque Karen andaba en el carro entonces este y ahorita se va a dormir la carne un ratito ay hermosas estoy desesperada permítanme tantito hermosas déjenme decirle una amiga cuida a su nieta y el plato que usan para la comida es como el de Caro y Ceci y los espacios chiquitos uno es para la verdura el otro para la fruta y el grande es para las proteínas o sea para las proteínas es para la carne o el pescado ¿verdad? dice yo desde San Antonio muchas gracias Emily dice yo desde San Antonio también puse mi like gracias avisaba hola amiguitas hermosos saludos y bendiciones con la caminada le dio calor oigan no pues estaba con mi cuñada estaba estaba afuera en el sol y le dije oigan ya se siente es que oigan este andaba buscando yo unas cremas que son muy buenas muy buenas de natura y ya las encontré y estaba platicando con la señora y estábamos en el sol y yo con el suéter que uso ya saben el de que me cayó la helada y dije me lo voy a quitar dije ay traigo la pijama ups no dije ni modo voy a andar toda gatubela pero pues ni modo así es así es hermosas dice Rayo Quiroz dice feliz miércoles amiga es que saben que ahora que fui a Estados Unidos no encontré el jueguito con el pantalón estaba te vendían todo o sea no los vi si los hubiera visto que lo hubieran venido aparte lo hubiera comprado feliz miércoles yo ya acabé de hacer de comer huracán a veces que ustedes son bien guapas yo el día que está bueno aprovecho para irme que hiciste de comer huracán Mónica Silva saluditos déjenme decirle a Karen que me pida eso permítanme ya lo vas a pedir pídanos por favor si no te asustes no te asustes no te asustes no pasa nada no te asustes no te asustes se quiere decir el número 10 es que ¿por qué tú te asustes y tú te asustes varias puntas para cuando no no te asustes a ver no te asustes no te asustes ¿bien? usted te asustes es como quien dice como quien va allá a plaza cierta a ver un número de beso ¿qué tú te asustes? ¿qué reluctan? ¿qué nos asustes? ¿quéstate? ¿qué? Ya vine, ya vine, ya vine. Oigan, es que voy a comer pollito, pero pollito que en toque. Tía, mejor compre con su vecina. Ah, sí, sí voy a comprar ahí. Mole verde, huracán y arroz, amiguitas. Saluditos. Ir más lejos. Dice, tía, metiéndome, metiéndole presión, Karen, para su comidita. Sí. Carmela dice, ¿se puede comprar uno negro o un gris? Así lo, ah, sí. Ah, sí, es cierto, hermosas. Uno negro o gris. Van a ver que voy a comprarme uno así. Un panza así, un pantalón así. Gris, porque tengo un azul y no queda. Gracias, Leti Matá. Hola, preciosa Rosa P. ¿Qué hiciste comer huracán? Ya acabé de hacer de comer. Ay, preciosas, hermosas. Oigan, este, pues andé preocupada, mija. Vuelvo a platicar. Le digo, no te me estreses. Ay, no, doña Chelita, no es vergüenza andar en pijama, pero cuando uno quiera salir, hágase una rutina. La mía es, es no salir de mi, de mi aviación hasta estar maquillada vestida y mi cama hecha. No, pues nunca saldría, Emily. No, hombre, si así ando, ay, y va a pasar la basura, y voy a sacar la basura, y va a pasar esto, y tengo que hacer, ay, no. Y luego lenta, porque no me puedo presionar, no puedo andar en la carrera, porque por mis huesitos. Sí, amiguita, me quedo bien rico. Pero, pues sí tengo, voy a, tengo que hacer mi rutina. Tienen mucha razón. Eso sí tienen razón. Es que la verdad son muy, es que ya, como ya viví 35 años de rutina, hermosa, ya no quiero más rutinas con todo el tiempo que trabajé. Sí, te motive a Karen, denle seguridad. Sí, yo le digo, tú puedes, Karen. No, tú métete al Waze y de ahí te vas. Este, no, 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 no. Le digo, ¿te quieres ir en Uber? No, no me quiero en Uber. Me hicieron reír. ¿Quién, Leti? Ay, no. Ay, hasta la Lola. Ándale, métete chiclada. Molada. Ya llegó. Ya llegó quien andaba ausente, miren. Estaba llorando. Ya llegaste, mamá. Ya llegaste, mamá. No me pongas morijeras. Ay, 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 ay. Ay, 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 mi chiquita, mi chiquita, mi chiquita. Ya te di de comer. No me vas a orgullar, porque yo te di de comer y agua. ¿Eh? Este, ya, oiga, no, no he cobrado, Anedelia. Ya, dice, tía, quiero hacer tamales este fin de prueba. A ver si no me olvido la receta. No me, no se me olvidó la receta para diciembre. No, hombre, no se olvidan. La receta de los tamales es sencilla. Usted y Emily con el comentario. Ah, el chiquita. Este, yo viendo aquí, comiendo arroz y picadillo rojo rayo quirós. Ay, preciosas. Fíjense que, este, no, no, es que la verdad, miren, ahí anda Lolis. Aquí anda la, ven, preciosa, ven, hermosa, ven con mamá. Ah, la chiflada, la chiflada, la chiflada, la chiflada de la Lolis. 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 No me rasguñes. Hermosas, pues le voy a decir a Karen que ella le corte las uñas. Fernando le corta las uñas a su gato. Comida del día. Hoy tocó comida huevona, huevito en salsa, frijolitos y unas pe... Ay, no, está bien rico, hermosa. No, hombre, ni te preocupes, Emily. Usted haga de su vida lo que le haga ganas. Ay, gracias, Carmen Milán. Irma Alejo, hola, Leti. Sí, hermosas, pues tenemos que echarle ganas y con esta loca, la Lola. Ay, ¿qué andas oliendo? Ah, no, andas viendo un hilo para estirarlo. No lo muerdas, no lo muerdas, no lo muerdas. ¿Eh? No lo muerdas. Le gusta mucho, aquí se duerme. Y llora porque ayer se metió y la dejamos toda la tarde aquí en mi cuarto. No me gusta que esté en mi cuarto. A mí no me gusta dormirme con ella porque tengo miedo. Tiene las uñotas, tengo miedo que me rasguñe, que me arañe. Hermosa, regálenme sus likes, preciosas. Y ahorita, este, ay, pues voy a comer bien rico. Sí, voy a, de verdad, estoy pensando, ¿qué le voy a hacer a las niñas? No sé. Ay, hay sopa. Pero la sopa, ahorita voy a calentar sopa para mí, fíjense. Ahorita voy a comer con pollito, ketoki y sopita aguada que hice ayer, bien rica. Y a las niñas, pues... Ah, ya sé. Les voy a, a lo huevón, a lo huevón, hermosas, a comprar un cereal. Ay, no. ¿Qué les haré? Es que yo no me dice Claudia que les haga. Y luego llega, ¿qué, qué, qué, qué hiciste? Ay, no. Es que, hermosas, este... A mí, con eso de que me dijo Karen, ya me dio pendiente. Ya me dio pendiente con eso que dijo Karen. Híjole. Ya me dio pendiente. Este, bien riquísimo el huevito con sus frijolitos. Provechito, Emily. No, hombre, es una comida rica. Huevito con tomate rallado. Ay, qué rico, Leti. Hijo, eso. Ya me, de verdad, Leti, que ya me antojaste para cenar eso. Huevito con tomate rallado. Sí, cierto. ¿Qué tienes, Lola? Loca. Colotona. Sí, no, este, fíjense que... Ahorita voy a, a, a comer. Sí, para... Pero, ¿qué les daré a las, a las niñas? Dice, buenas tardes. Ah, sí, cierto, eso. Pero es que eso les hace Claudia. Qué rico, Leti, me ataca. Se me antojó. Eso, no, pues que les de ahí huevo. ¿Qué le dijo, Karen? Ah, ¿saben qué? Es que dijo el doctor que no le diéramos huevo en la noche. Que estaba muy pesado. Dijo el doctor. Por eso, no, 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 no. Descartado el huevo, hermosas. Descartado el huevo. No puedo darle huevo. Este, miren la reina y señora, la Lola. Déjenme ver. Ay. Oigan, este, ay, no sé, no sé, no sé, no sé qué darles. Es que huevo. Dijo el doctor que no les diéramos huevo. Y estas comen bastante. ¿Qué les puedo dar? Ay, hay frijoles. ¿Por qué no pueden comer huevo las niñas? Sí, sí comen huevo, hermosas. Pero en la mañana. Dijo el doctor que en la noche no. Ay. Pues, ahí tengo un chayote. Pues yo les voy a coser un chayote. Y voy a traerles una, una, una fruta de allá. Pero es que no comen fruta cruda. Háganme el favor. Enseñen. Ah, ¿quieren que ver en mi celular? Les voy a mostrar mi celular. Este es otro. Miren. Ay, perdón. Este es uno. Con el que, el que, el fallo. Este, en el que estoy transmitiendo es otro. Este es el que, el, el nuevo, hermosas. Ups. 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 Este, este es mi celular nuevo, miren. Es moradito. Este es moradito. Y dice, hola. ¿Cómo dicen? Este es el celular. Pero este todavía no lo tengo funcionando. Hermosas. Este es el que me falló. Y este es otro. Hermosa. Sí, este es mi celular. Miren. Es lo que les dije. Les dije. Está grandote, miren. Comparado con el que tenía, díganme si no está grande. Está más grande. Eh, eh. Está más grande. Eh. Este es el celular. Este es el celular. Pero todavía vamos a ir, este. Vamos a ir a tercer, hermosas. No sé qué borlote. El caso es de que vamos a ir. Dice a cuidarlo mucho. Sí, hermosas. Hay que cuidar. No, yo cuido mucho las cosas, la verdad. Excelente. Es su celular nuevo. Es su herramienta. Sí, así es, Gali. Ah, ¿por qué creen que anda desesperada? ¿Cóctel de fruta? Ah, sí, cierto. Pues ahorita voy a ver que les traigo a las pequeñas para darles de cenar. Qué bonito está su celular. Muchas gracias, Huracán. Este, rollitos de jamón de pechuga de pavo. Pechuga de pavo. Fíjense que nunca les hemos dado pechuga de pavo. Voy a comprarles. Hermoso su celular. Gracias, Gali. Fíjense que sí, ahí está mi celular precioso. Hermoso. Hola, madrecita, dice Gali López, Sonia, mi hermosa chilita. Yo voy a preparar lentejas y goritas rellenas de nopalitos. Qué rico. Yo ya que quiero. Yo tiré la. Ya tiré todo lo que tenía viejo en la cena. Que tenía maseca. Ya todo. Tía, se puede hacer tortitas de lenteja con verduras. Ajá, también dicen que hace tortitas de lenteja. Pero hermosas. Es que la verdad, con un quemador, ¿qué puedo hacer? A ver, mándele mensajes a Claudia que se traiga unas papillas. Ah, anda trabajando la Claudis. Leti mata lentejas. No, yo ahorita, ahorita me voy a, este, como. Y voy, les traigo fruta. Y ahí tengo un, un, este, ¿cómo se llama? Que les dé frijolitos. A ver qué les da. Pero es que el problema es que ya comen mucho y por eso se enferman. En serio, chelita, yo no sabía que yo sí le daba a mis hijos y ahora a mis nietos. Es que no sé, es que ya ven cómo es el pediatra. Que no, que huevo en la noche, no. Este, pero pues que tiene, nomás que no le dé mucho. Es que las niñas, ya ven cómo se pone Carolina, que luego se avienta para atrás. Ay, no, qué susto con esa Carolina, de verdad. Ay, no, está tremenda mi hija. Nos vemos, chicas hermosas, que tengan una tarde llena de bendiciones. Gracias a Bisabal, se adelantó Santa. Sí. Haciendo amigos, si se les puede dar tiritas de pollo en la plancha y un puré de zanahoria. Eso les llena bien. Ah, tiritas a la plancha. Este, pues nunca les hemos hecho eso, hermosas. Pero pues ya, Claudia, ya tenemos que puré de, no, pues voy a traer unas zanahorias y las coso con el, con el, les coso las zanahorias con el, ¿cómo se llama? Con el chayote que tengo. Saluditos, hermosa, que tengas un excelente bendecido día. Dice Rosa P, dice la cocina de Ángel. Yo le, yo le doy huevo, ¿no? Pues es que como hace poquito que se enfermaron, nos quedamos asustadas, hermosas. Pollo con aguacate también. Eh, muchas gracias. Dice, yo estoy en espera del, de lo de bienestar para pagar mis recibos. ¿Cuándo llega bienestar, hermosas? Ah, yo ahora tocaba pagar algo. No me acordaba. No me leyó, chelita. Mónica, sí. A ver, Mónica. Mónica, 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 Mónica. Ah, dice, en la noche no me llegó su notificación, chelita. La estaba esperando. Lo bueno que estaba acostada. Ay, fíjate qué raro. Sí me conecté, hermosas. Ya lo leí, preciosa, eh. Eh, la primera, solo uno, tía. Ay, si me toca hacer unos pagos. Ay, tengo unos pagos. Gracias, igualmente. Ay, ya se me andaban olvidando los recibos, tía. Si se avienta feo la niña, no le dará náusea. Ese movimiento me espanta. Ay, sí, se avienta bien feo. Ay, no. Que tengan, ay, hermano, lejos. Y a mí me asusta mucho. Que tengan un bendecido y excelente tardecita. Todas las chicas guapas. Gracias, hermosas. Fíjense que, pero no es mensa. La Carolina, en su casa no se avienta. Sí, en el piso, eh. Dice Rosa, que tengan un bendecido, excelente, tardecita. Todas las chicas guapas. Gracias, preciosa. Regálenme su like. Linda tarde a todas. Se fue. No lo. Patricia Camacho. Dice, yogur natural con fruta de postre. Necesitan algo extra aparte de la cena. Sí. Pues fruta. ¿Qué más hermosa que fruta? Me gusta, sudadera, mi nina. Está bien, está bien bonita. Me gusta a mí, dice, el espagueti de calabacitas o sushi. Sushi. Es muy nutritivo. Ándale. Ya me están hablando. Este. No está notificando YouTube. ¿A poco no, Leti? A mí tampoco me notificó esta noche. Ah, la fregada. Ándale, Leti. Rosa, ando en la compra de las flores para mi esposito bello porque mañana iré a dejárselas. Ah, ay, hermosa es mi esposo. Está olvidado. Está en mi corazón y en mi mente, pero allá está bien lejos, hermosa. Si yo, yo tengo miedo ir sola. Ah, con razón, Leti y Mónica. Mejor que se vuelva a conectar, Patrícia Camacho. Leticia, sí, Chelita. Lechita, Chelita. Y en la guardería también hace eso, Karen. Bueno, dicen que no. No se asusten. Es normal que Carito se hace para atrás, pero ella sabe dónde y con quién. Sí, sí, es bien lista, es bien lista. Gali, Mariana. Hola, Chelita, déles una galletita de bebé. Claudia no me ha traído galletitas. Voy a buscarlas yo apenas. Verónica Hernández, Chelita hermosa. Saluditos. Irma, tía, esos brincos que da es muy apresurada. Sí, sí, yo soy muy. Ay, no, qué bárbaro. Qué gusto verla, Verónica Hernández. Saluditos, besitos a Lolita Susana. Lentejas rebanadoras de jamón. Rebanadas de jamón, ah, sí. Es que ya no les hemos dado nada de eso, fíjense. Y tenemos apenas un sábado que se lo damos temprano. Dice, ay, Chelita, le vamos a hacer un menú. Y si se antoja el doctor, pues ni modo. Se tiene que acostumbrar a todo. Así, así no van a estar bien alimentados. Sí, háganme un menú. No sean malas, preciosas. Hermosa Chelita, que le acompañen sus hijos para que esté tranquila. Sí, sí, es que yo no quiero ir. Ay, no, yo tengo miedo ir sola. Porque, ¿saben qué? Porque estás lejos y no puedo ir en, este, no, no. No me voy a aventar hasta allá en el carro. Está bien que soy fregona, pero no tanto. Pan con aguacate. Ah, sí, es cierto. Ir más lejos. Pan con aguacate. Voy a traer pan y aguacate. Coma con nosotras. Emily. Ah, pues sí. Las niñas están bien consentidas. Así hacen sus berrichos. Ellas saben con quién. Ah, sí, 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 sí. Es cierto. Hola, amiguita. Haciendo amigos. Saludos, amiguita. Huracán. Gali López. Si llora, claro que deje, déjela que llore. Cuando esté más grande, no la van a poder controlar. Ay, sí. Es lo que le voy a decir a Claudia. Saluditos, dice Mariana Ibarra. Hola, ¿cómo estás? Gelatinas también. Pero pues es que casi muchas cosas son heladas y no les damos helado. Chelita, se ve muy bonita su sudadera. Muchas gracias, preciosas. Verónica Hernández, Chelita, un consejo. Denles a las princesas las tortillas frescas. Son un poco peligrosas. Se les pueden atorar porque aún no mastican. Ah, ¿cómo frescas? No entiendo cómo frescas. O sea, recién hechas. Dice Rosa, dice, mis hijos me acompañarán porque el cementerio me queda a tres horas de mi casa. Saben que eso me fortalece. Ay, hermosas. Ay, yo que quisiera ir. Las que mandan son las personas. No dejen que Carito tenga el control porque después no podrán con ella. Así es. Las tortillas, denles, pueden dar remojadas o frescas. Ah, remojadas. Así como con frijolitos, yo creo, hermosas. Sí, gracias, Verónica Hernández, hermano. Pasaría un momento especial que les arreglaran su campo santo, don Luis. Ojalá vayan a este fin de año. Sí, hermano. Yo tengo, yo quisiera que me llevaran. Hay que usar la psicología con las bebés. Pues sí. Denles quesadillas en pedacitos pequeños. Y la tortilla. Y la tortilla bien blandita. Mi nieta le encanta. Ay, quesadillas. Pero, ¿de qué queso utilizas, Mariana? ¿Y cuántos años tiene tu nietecita, mi hermosa? Mariana. Bien, amita. Gracias a Dios estoy poniendo la comida a mis seres que... Ay, me siento tan triste. Hola, chicas. Buenas tardes, Verónica Hernández. Exacto, Chelita. Recién hechas, recalentadas, se hacen duras o filosas. Ah, recién hechas. Ah, pues yo creo que voy a comprar masé que les voy a hacer. Las bebés tienen que aprender a masticar los alimentos. Sí, así es. Avena, fruta y un pedacito... Ay, tengo avena y un pedacito de pan. El tomate no les gusta. Pueden ser pesadillas y bastones de tomate o aguacate. Ah. Bastones de tomate y aguacate. Muchas gracias, Irma Alejo. Chelita, cómprale las sillitas para que las cierta comer ellas solitas. Se entretienen y así aprenderán. Pues sí, es lo que quiero comprar. Yo creo que las bebés son bien listas, Chelita. Mariana, sí, son bien listas. Compren una mesita y sillitas y hay que coman. Pues yo creo que quiero comprar las sillitas para ponerlas en la mesa, hermosas. Dice, queso panela en salsita de tomate, doña Chelita. Ah. Ah, sí, es cierto. Es que... Ay, no, es que esas niñas están bien chifladas. No les damos ni queso porque tenemos... ¿Qué? Ay, un momentito. Permítanme. Ahí voy. Muy bien. No les damos. No les damos. No les damos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora vamos a platicar con la Lolita hermosa, hermosa, pues las quiero mucho, preciosas, y si me las llevo abajo, dejen ustedes, van a estar, van a estar, se va a oír bien fuego el teléfono, porque cargo el teléfono con el, déjenme sacarlo de aquí. A ver si no sé, es que lo llevo y Lola es mareo, preciosas, vámonos para abajo, ya llegó la comida. Ay, Lola, le voy a dejar abierto, ahorita te sales, ay, no, pero, ven, tengo cosas ahí hermosas, y esta, vente, vámonos para abajo, Lolis. Ay, yo sé que estás muy a gusto, pero, ay, me arañaste mi suéter. Este, ay, está haciendo frío, oigan, si se siente frío, eh, si se siente frío, quiero que sepan. Ay, me voy a cerrar la puerta, ay, no me traje el este. Hermosas, las bebés se, se cometen de acuerdo a como los eduquen, sí, cierto, buen provechito, Chelita. Eh, que comas sabrosito, hermosas, las quiero mucho, de verdad que las quiero mucho, y les mando muchas bendiciones, preciosas. Este, pues nos vemos, nos vemos en la tarde, que vengan las niñas, eh, para, para que las vean. Este, provechito, eh, si me conecto más tarde, preciosas, eh, las quiero bastante, bastante, les agradezco mucho que estén aquí conmigo, gracias por todo, por sus comentarios, por sus likes, por su tiempo, muchas gracias. Nos vemos al ratito, que vengan las bebés. Bye, mis preciosas, que Dios me las bendiga, bye.